Muy buenas noches, para Pasaporte Latino, un honor tener a grandes actores nacionales en nuestro programa y el estreno aquí en Marzano, recordando el gran Juan de Betones. Estamos muy contentos, disfrutando, la obra ya empezó, ya estamos calentando y solamente faltan ustedes, la gente de Pasaporte Latino, los esperamos, los tienen que vender. Sergio, en esta faceta se puede decir que es un hombre infiel. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a decir eso? A ver, o es que las amas a las dos. Me estás espoilando la obra. Y además esa es su verdad. ¿Cómo te llamas tú, Reina? Inés de la verdad de Inés, no sabemos cuál es la verdad de Sergio, cuál es la verdad de mi personaje, por eso tienen que venir a ver. Tenemos que venir a ver la obra para saber cuál es la verdad. Así es, es una obra que habla de cosas muy sinceras, en realidad. Donde lo que tú has dicho, por ejemplo, sobre mi personaje, podría ser, pero en realidad también podrían ser. Lo vamos a descubrir el día de mañana en el nuevo estreno. Así es. Así es que los esperamos acá.